¡Garra de independencia! Se ha recapitado su alma y se ha quedado al otro Entre las fronteras de la vida y de la muerte Existe un ser viviente, un estilo del inframundo Un caballero que no existe en un mundo A veces pierdo la cabeza y caballo Para encontrarla, si te cruzas en mi camino Compartirás tan bien visivo Si tengo muchas mirañas, muévete loco Para encontrarla, gírete en el aterro Cabalga siendo eterno Y cabal Al que no me alcanzas, no te veo Cuando avanzas Tengo mi cabeza fría Te vas a ver dónde la dejaría Si también tienes mi granja Si nada te funciona Mi caballero te ayuda Asume como es tu cura Y caos A veces pierdo la cabeza y caballo Para encontrarla, si te cruzas en mi camino Compartirás tan bien visivo Si tengo muchas mirañas, muévete loco Para encontrarla, si te cruzas en mi camino Cabalga siendo eterno Cabalga considering Cabalga siendo eterno Pero no me tantas Tienes como un granja